Los goles de la sexta fecha del campeonato de liga, donde Bastiá y Nancy empataron 1 a 1. Goles de André a los 30 del segundo tiempo para el equipo de Córcega, igualdad de Guadá, cuando solamente quedaban 4 minutos por jugar. Metz y Estrasburgo empataron 0 a 0, un partido donde solo rescatamos esta participación con cabezazo desviado del argentino Gonzalo Belloso. No jugó en esta oportunidad el ex Talleres de Córdoba, Diego Garay. Mientras Truá derrotó a Nantes 1 a 0, el único gol del partido lo marcó Saifí, cuando se jugaban 8 minutos del segundo tiempo. Jugó Luciano Sabaño todo el partido, fue una de las figuras del equipo ganador. Aquí Néstor Fabri pierde en forma increíble el gol del empate, lo salva la figura de la cancha, el arquero Urtevis. Vean ustedes la acción, era gol de Fabri, cabezazo, el arquero, el rebote en el palo. También jugó Diego Bustos en el Nantes, que perdió y descendió al sexto puesto en la tabla de posiciones. Triunfo de Seno como visitante, 3 a 0 en la cancha de Lenz. Los goles de Queen de penal a los 30 del primer tiempo, de Bloch, con ese disparo al ángulo de Barmuz a los 37, y Mionet en el minuto 90 de contragol. En otro de los partidos, Dion y Oxer empataron 0 a 0. La figura de la cancha fue Kul, el arquero de Oxer, que tapó todo. Incluso esta, que parecía tener destino de red. Saletien y Liabra protagonizaron un partidazo que terminó 3 a 3. Abrió la cuenta Alex Díaz a los 7. Guiel, a los 13 de penal, marcó el segundo para el equipo Stefanois. Descontó Cyril Pouillet a los 35 minutos del primer tiempo. En la segunda etapa, a los 13, de Ño. Y a los 17, Weber, dieron vuelta a la historia. Ganaba el equipo de Normandía por 3 a 2. Saletien se salvó de la derrota por este gol de Potillón. Ya en la cancha estaba el franco argentino Néstor Zubián. Montpellier en la neblina le ganó a Marseilla 3 a 1 a pesar de este gol inicial de Christophe Dugarrí. Absurdo esta semana de una acusación de doping de la temporada anterior. Empató Delay a los 11 del segundo tipo. El propio Delay, 6 minutos más tarde, consiguió el 2 a 1. Y Nicolás Huedec, a 11 del final, el 3 a 1 definitivo para Montpellier contra el equipo de Eduardo Benítez. Tiro libre de Gallardo al palo. El muñeco estuvo inspirado y fue la gran figura del Mónaco de Claude Ruel. Que visitó a Rennes. Y si bien perdió por 2 a 1, el argentino demostró que es uno de los mejores jugadores que tiene en la temporada del campeonato francés. Incluso a los 24 minutos del primer tiempo marcó su primer gol en el fútbol europeo. Y aquí está, por primera vez en la televisión argentina, el gol de Gallardo que abre el marcador en su visita a Rennes. Ya jugando para el Mónaco, pero con los mismos colores con los que se hizo grande en Rennes. Un minuto más tarde, esta acción desafortunada del portugués de Acosta quiere darle la pelota a su arquero Silva. Al arco fue nomás y empató de esa forma el Rennes. En el segundo tiempo probó a Gallardo de todas partes. Desde afuera, desde cerca, siempre intentó buscar la diferencia. La impuso con su juego, pero no lamentablemente en el resultado. La gran figura del encuentro fue indiscutiblemente Maliki, el arquero de Rennes, quien una y otra vez se encargó de neutralizar el ataque del conjunto de la Costa Azul. Al final, Rennes aprovechó otro grosero error defensivo del Mónaco. El arquero Silva le regaló la pelota a Javan y Nonda. Y este se encargó de mandarle al arco y sentenciar la derrota de Mónaco. Fue victoria para Rennes. El único puntero es el Paris Saint-Germain, que le ganó en el Parque de los Príncipes a Bordeaux. Dos a uno, goles de Mikael Madara en el primer tiempo. Y un golazo espectacular de volea del ingeniero JJ Ococha a los 35 del segundo. Descontó de penal Sylvain Wilthorne para el Bordeaux, campeón la temporada anterior. El líder París Saint-Germain con 13, Lyon y Oxertin en 11. Mónaco y Estrasburgo 10, Nantes 9 puntos. Los líderes tras la sexta fecha del campeonato francés. En Inglaterra.